Se largaban a comer, a ellos les gustaba ir ahí, iban como una vez a la semana. No sé en qué momento diría Javier que no iba porque sí se lo llevaba. Hace ya más de una semana se daba la triste noticia de que Javier Ortiz había partido de este mundo por su propia decisión. Hasta el día de hoy se siguen haciendo muchas investigaciones, ya que quieren saber el por qué Javier tomó esa decisión. Ahora, a través de una entrevista, la señora Ana Isabel, todavía suegra de Javier, fue quien se mostró muy triste por lo sucedido, todo lo contrario a su hija Carissa. Además de lamentar la partida de Javier, también dijo se sentía muy triste de que Javier y Carissa no pudieron continuar con su relación. Entérate aquí en este video de todos los detalles. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Fue a través de una entrevista con el programa Ventaneando que la suegra de Javier dijo que lo quería mucho, que hasta lo consideraba como un hijo más. Ella también lamentó que él y su hija no pudieran tener un matrimonio feliz, y a través del programa ella mencionó... Sí, lo queríamos mucho, ¿eh? Se enfermaba y luego se iba a mi casa. Y te digo, él se acostaba en mi cama. Pues era un integrante más de la familia. Y estaba ahí y este... Pues no, éramos cuates, la neta, yo sí sentí gacho que se fuera. Que no se entendiera con mi hija y eso, algunas veces, pues es un problema, ¿verdad? La señora Ana Isabel confirmó que Javier era muy buen papá. Y en esta entrevista lo dijo como si nada. Todo lo contrario a lo que su hija Carisa ha mencionado en varias entrevistas. Ya que hace un tiempo para la revista TV Notas, ella anónimamente había mencionado que Javier los intentó separar. En esta ocasión la madre de Carisa mencionó... Como ya lo pudimos escuchar, la suegra de Javier se nota mucho más afectada que ni la propia Carisa. Y en este momento ella desmintió por completo que Javier no pudiera convivir con su hijo de 8 años. Diciendo lo siguiente. Yo no sé por qué a mí la gente me dice, oye, dijeron que no. Que no tenía. Hasta yo me iba, se largaban a comer del consultorio y ya viste dónde está. A las dos cuadras está la, la pastería. Sí. Y en la pastería, ellos les gustaba ir ahí. Iban como una vez a la semana. Entonces, no sé en qué momento diría Javier que no iba porque, porque sí se lo llevaba. En este momento la señora también contó que fue parte de su familia, quienes corrieron con algunos gastos de la ceremonia del último adiós para Javier, donde también se incluía el lugar donde ahora yacen los restos del cantante mencionando. Nosotros arreglamos lo de la velada, el espacio, las flores, este, está enterrado arriba de mi papá. Hace 31 años se murió y ahora, este, le digo, mi papá, mi papá hacía versos todo, de todo estaba haciendo versos. Ya le ha de haber hecho, si se pusieron ya a platicar, ya le ha de haber hecho sus versos. Para finalizar con su entrevista, ella agregó, ¿cómo es que se encuentra actualmente el único hijo de Javier? Diciendo que realmente le ha afectado. Ya que estamos hablando un poco acerca de los gastos de la ceremonia de Javier. En un principio, a través del programa Sale el Sol, Sergio Mayer había dicho que él había ayudado con los gastos, ya que estos habían corrido por su parte y por parte de la familia de Carisa. Pero esta información fue totalmente desmentida por el hermano de Javier, Rafael. Él indicó que todos los gastos corrieron por parte de la familia de Javier y la de Carisa. En este caso, como ya lo dijo su suegra, ellos apoyaron tanto con la ceremonia, como con el lugar donde ahora están los restos de Javier. A través de una entrevista, Rafael Ortiz mencionó, los gastos fueron promovidos por la mamá de Carisa, la cual adoraba a Javier, y compartimos los gastos. Cuando le preguntaron si era cierto que Sergio Mayer les había ayudado con los gastos, este soltó una carcajada y riendo se mencionó, ¡Ja, ja, no! Esto salió de nuestros bolsillos. Después de que se dio esta información, muchos medios de comunicación han asegurado que Sergio Mayer únicamente se está aprovechando de la noticia y que lo está haciendo precisamente para seguir figurando en el medio artístico. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que para mí lo más importante es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones que dio la suegra de Javier Ortiz? ¿Crees que haya sido buena idea que la señora haya ofrecido una entrevista? ¿Por qué crees que la suegra tenía mejor relación que ni la propia esposa de Javier? ¿Crees que Sergio Mayer en verdad se quiera aprovechar de la situación y esté hablando puras mentiras? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.